Le hemos naufragado Si Bueno, técnicamente Cuando te quedas Estancado en el mar con un globo Como... Nufragio Mira, no lo he visto venir Vale Aerofragio Aerofragio, si Aerofragio Suena a una filia muy extraña ¿Pero yo, yo qué? Hay que enseñarte a copilotar el globo Pues no Hay que enseñaros a vosotros A haceros bolita Y no tirar el globo abajo Ya sabes por qué tuvisteis ese problema ¿Qué es más rápido? ¿El vasco o el globo? Yo El globo Sí, el globo es muy rápido El globo, es muy rápido Cuanto más veloz La persona que no esté acerrada En el manejo Los demás Corren peligro En cambio el barco En cambio el barco No coge ningún ángulo Ni nada Va recto Por eso nadie se cae Si nosotros Farrecíamos Madre mía Sardinas sendadas No, ya Al ser un motor de automóvil Va rápido Se nota que en el agua Le va mejor Con motores Y de vapor Es como Alimentar infinitamente Ay, Dios mío, de verdad Disculpa Disculpa Que me había dado un ataque de risa Ocurre como que se van Ah, sí, sí, sí Para pasar con todo Cuando voy a lo mejor Imagínese En la parte trasera De algún caballo Y de repente digo Qué calor Me va a quitar algo Pasa exactamente lo mismo Que como que Tu cabeza se va Bueno Ahí adelante yo estorbo Buenas tardes Señor Buenas Bueno, espero que estén disfrutando El método del viaje Porque este viaje Me lo tuve que comer en canoa Cuando tuve que ir a la fiesta Es cierto Todo por no ir a caballo Todo por cambiar un poco El método del viaje Aparte que Viendo la situación Que estaba pasando Por todo el condado Sí que es cierto Que yo también Hubiese preferido Atardar un poco más Pero ir por el agua Lo bueno como están Tus motores de vapor No tienes que preocuparte En darle carbón Eso es lo que le pasa al tío Hay un barco Para caballos Por cierto ¿Un barco para caballos? Sí Está bien Ay, Dios Se gusta de verdad ¿Y tú qué? ¿Yo qué? No sé ¿Tú qué? Bueno, y que se ha subido Señor Aquí Siguiendo para adelante A ver Me he gastado 600 dólares En gasto Ay, Dios Aparte de ser serio ¿Yo qué? Cazar recompensado Cazar un poco de todo Para el pueblo de Blackwater ¿Sabes de lo que me has dado cuenta? Sí Pues frutas Algunas frutas Que mi sombrero se ha quedado Varado en algún lugar del mar Oh, no Bueno, ya me compraré ¿Tiene quien caba? ¿Y el señor? Oh, ¿me cederías el sombrero? Si no sembrase Los locales también Pastidiados Ya, ya me han venido todos A preguntarme con preguntas No te preocupes Uno me dijo ¿Cuándo es la boda? ¿Cómo? Yo sé de alguien Que te dije ¿Qué boda? Yo sé de alguien Que dijo lo mismo Sobre otras personas Y se lo que está recordando Hasta el día de su muerte Y cuando esté con otra persona ¿Qué personal se ha vuelto Todo así como de repente? Bueno, pero como yo Vamos diciendo ¿Usted acaso está con la marzo? No, el día que pasó eso Es porque ella ofreció Bueno, preguntó quién quería un baile Y bueno Nadie se atrevió a ello Lo dice Le dice ¿Qué estoy haciendo a ella? No, supongo Entonces Sí Nada Al igual que Nosotros dos Que podría que estábamos Híper caramelados Pero por eso Que íbamos los dos Un poco por libres ¿Sabes? A ver, también hay que tomar en cuenta si la señorita Marshall está con el señor Bacardi, no compagina. ¿Pero eso es oficial o no? Es que yo al final lo meteré. No sé, pero a ver, si ya va bien con él, bastante bien, ¿sabes? Como si fueran muy buenos amigos. Pero no sé cómo va, no sé de meterme tampoco mucho en la... A ver, yo sé que cuando le hago la típica broma de me torsigue y me pega, así que yo no digo nada y le digo todo, porque me pasa. Pues tú haces lo mismo, a ver. Pues tú haces lo mismo, a ver. Buena suerte con no sé quién, así que... No me extrañaría yo que... ¿Usted qué tal con el señor Henry Bia? ¿Y qué? Nada. Uy, me callo que tenemos una conversación pendiente, es verdad. Hasta luego. No, 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 no. Me tiro, ¿eh? No, 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 no es el mejor. Me da igual, ¿eh? No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Pero lo vuestro es oficial, solo es un rollito. Ya. Eso no es una pregunta normal. ¿Qué peligro tengo yo? Yo mejor me pongo aquí detrás, ¿vale? No lo entenderían cosas de señoritas. Sí, sí, por eso. Yo me quedo por aquí detrás. Mejor prosacar. Ahí a la derecha me siento como en casa. Esos barcos los producen mucho en mi hogar. ¿Puño, y esto? Ajá. Pues de hecho, aquí en San Deni se puede ir a jugar dentro de un barco. Al Blackjack y demás. ¿Tú? Imagino que al pequeñito, ¿no? A ese de ahí. No, 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 no. El pequeñito. Ahora les muestro. Creo que vamos a pasar ahora pronto. Lo había visto porque el muelle para atacar a estos vasquitos es justamente después de él. ¿Y algún día han ido a Warma? No. Vamos a Warma. ¿Warma no es una isla latina? Sí, pero no creo que sea peligrosa. No, no. Digo, que es latina, pero que está bajo justición. A ver, podríamos ir primero al rin de boxeo, verlo y demás, y luego siempre viajamos a Warma, luego viajamos al casino. ¿Podríamos dar una vuelta? Repárate. Conozco pocos sitios, pero he oído hablar de demasiados. La parejita, disculpe, por aquí me quedo. Escucha bien, tú vas a ser la primera. Tú vas a ser la primera, no te preocupes. Tú vas a ser la primera, no te pongas triste. ¿Perdona? ¡Ay no, que te me han cargado! ¡Quita! ¡Quita comida! Creo que no para de venir vascos de mi hogar, ¿eh? ¿No? ¿Me estoy dando cuenta, sí? Sí, mucho vascos, ¿eh? Pásen que vienen con mucho comercio aquí. Bueno, entonces viajamos oficialmente o...? Ah, pues espero que vengan muchos y muchos turistas. ¿Pero? Pues espera que aproveche al menos Warma para dar un pasito, que evento es maravilloso. Ese marco de ahí a la izquierda, ese pequeño, va para Warma. No, ¿qué? Sí. ¿Y dónde estáis? ¿Qué pasa? ¡Henry! ¿Qué o qué? Vaya usted pa'lante. Eh, no, vale. Señor fin. Uy, uy, uy. Vale. Pero... Ah, bueno. ¿Qué ha pasado? No sé. Te hablan agua los dos y ya se abrazan, ya te digo yo. Sí. ¿Eres consciente de qué estás hablando? Sí, sí, lo eres. Mijen, Mijen, Mijen. Ese es el casino. Ese es el casino. ¿Cuál? Ahí, ¿eh? Este barco entero es el casino. Sí, el que por lo que sea, sí, sí. Luego lo visitamos. ¿Qué es el barco? Ahí... O sea, está el... Yo es que lo conozco como el 21. Está el... Hay más, aparte. Eh, no, barco casino creo que este hace casi. O sea, no, no. No me refiero a barco casino, me refiero a juego de mesa. Ah, creo que sí. Creo, de hecho, que sí. Hay que casi... Creo que había como una ruleta extraña, una... Sí, hay varias cosas, hay varias cosas. Pues está muy bien. Luego... Al muelle, para guardarlo. Primero el ring y luego ya eso. Al ring podríamos ir andando, así podemos descubrir más cosas. Sí, porque así me dice dónde está, porque no... Pero... Pero... Uy, 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 uy. Mira... Yo tengo una prueba. Eh... ¿Quién de todos ha estampado un globo contra el agua? ¿Cuánto tiempo llevamos hasta aquí? Nos acaba de preguntar que quién acaba de estampar un globo en el agua. Es que hoy habrá water a la comisaría y de repente veo un globo. Pues nosotros hemos venido en barco. Uh-huh. No, no. He visto globo capas en el agua y luego un barco. Creo que el globo iba para el norte-norte, eh. No, no, el globo está en el agua. No, me jodió. El norte no está, está en el agua. Madre mía. Hola. Por eso... Haga la luz y cita que está en el agua. Mire, vamos a ir al ring de boxeo. ¿Por qué no viene con nosotros? Claro, yo. Deja sus oficios un rato y viene a divertirse. ¿O tiene algo que hacer? Buscar al dueño del globo. Bueno, dueño, dueño no creo que tenga. Eh, sí, de hecho yo vi al que estrelló el globo. Íbamos en barco nosotros para cuando cayó el agua. Por lo que sé, volvió rápidamente al puerto y cogió la escalerilla para subir y se fue de vuelta adentro de Blackwater. No sé si ya marchó a caballo o qué. Y no sé por qué me explica la gente que estaba en... Después de estampar el globo se quedó en una islita ahí al lado y vino un barco a recogerles. Ah, no, pero eso éramos nosotros que había bajado la marea y ¿sabe estos caminos de agua? Que cuando baja la marea se puede cruzar hacia la isla. Pues habíamos cruzado por la mañana porque estábamos cazando tortugas en esa zona. De hecho tengo un caparazón por si quiero verlo. Y una pieza de caparazón, de hecho. Y nada, estábamos allí, subió la marea y nos quedamos atrapados. Así que el señor Finn, como usted ya sabrá porque es su compañero de oficio, es bastante habilidoso. Así que fue a por su barco nadando y nada, vino a por nosotros. Ya entiendo. Básicamente. Así que bueno, no le robamos más tiempo en la búsqueda de esa persona. Nosotros vamos hacia el ring. No, 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 yo tampoco tengo nada que hacer. No, pues ya tiene cosas que hacer. Pues venga. Ana, vámonos. No pensamos mucho. Porque encima yo no tengo ni idea dónde está la voz. Ni idea. Claro, el este de la R. ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? No. Nada, cosa es mía supongo. He escuchado como alguien grita, pero... Ah, es muy común aquí. Los franceses. ¿Saben que por San Dennis hablan de que hay unos mensajes extraños repartidos por toda la ciudad? Pues no, pero ahora sí. Mira, vengan conmigo. Pensaba que me iba a quedar así todo, tío. De hecho, eso lo aprendí gracias a cuando vine en barco, que me topé con uno de ellos. A ver si les puedo mostrar el sitio. Y luego... Antes de ir. Por aquí. A la guerra. Y esta era más pequeño. Pero antes de ir aquí. No sé si era exactamente por aquí. No, unos mensajes. Ah, sí, los mensajes también. El caballo estorba, así va a venir con nosotros. ¿Qué es lo que tengo que buscar exactamente? Porque a lo mejor te puedo echar con un cable. No sé, son como unos mensajes escritos en rojo. En rojo. ¿Sí? Mira, espera. Ah, creo que era por aquí. Sí, mira. Ah, no, escritos en blanco. Mira. A ver. Y hay varios así repartidos por todo el sitio. Por toda la zona. No entiendo qué dices. No sé, no, no, no. No sé, no, 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 no. Ahí, ahí, ajá. Oye, ¿nosferatu no era la mierda esta de Satan y todo eso? O no. No lo sé. Pero hay varios por todo Sandenys. Sin, que tu sabes de estas cosas No, Feratu no era la mierda esta De... Déjame ver Papá, no quiero hablar de eso Ok Bueno, a ver, os lo has visto Es vampiros Pues os puedo llevar a más Hay más de estos Es que cuando te dejan eso, la persona que va no vuelve Pues mire, aquí hay uno ¿Vale? Creo... A ver, continúen conmigo Que mi padre decía Para matar a uno, necesitas balas de plata Y bendecidas Eh, y la señorita... Vale Bueno, a ver, yo de plata no tengo Pero tengo rápidas Bueno, a ver, con copetas, yo creo que vale Se dice que... Uno detrás de otro Armamento o cosa convencional no funciona Necesitas plata, si o si... Y bendecido por un sacerdote Llámame loco, pero si me voy a dar la cabeza con un vampiro, que sé Bueno... Bueno, tampoco las armas nos han como ahora Bueno, vamos a... Espérate que sale por patas Yo creo que era por aquí... Y... Yo me he comido esto, pensando que me iba a descansar bien Y... Y no, eh A ver, que me insulte a la gente, por favor Bueno, al menos me como un guiso Yo me... ¿Cómo era? Yo me doy guiso... A ver, es con la boca abierta, cochino Por lo que soy, yo no lo he querido, ¿eh? Miren Miren Ahí hay otro ¿Dónde es ahí? Tiraros Ah, coña Ahí Ah, bueno, ahí Ese parece escrito con sangre, de hecho Bueno, me voy a comer otro rápido A ver, es inglés Aparece que pone que alimenta otra vez a la vida con la sangre Y que el círculo ha vuelto Ah, bueno Ha comenzado Me gustan los círculos El vegano es más que ha vuelto Creo que son cultivos